Sin Messi, con la ausencia otra vez de brasileños, la presencia de un peruano y los uruguayos que la vienen rompiendo. Este es el armado del once ideal de la fecha 5 y 6, elegido por el cuerpo técnico de la Comebol, así que voy a estar analizando a cada uno de ellos, te voy a estar compartiendo datos que quizás no sabías y también a quién pondría yo. Estas fechas de eliminatoria suamericana cerraron con Argentina como el único líder, Uruguay demostrando ser un equipo muy competitivo, con un cuerpo técnico bastante comprometido que promete y un plantel de muchísima calidad. Colombia como el único invicto a esta hora de estas eliminatorias, Brasil como una de las peorcitas selecciones y Perú lamentablemente en el último puesto de la tabla. Y en el armado de este once ideal que fue elaborado por el cuerpo técnico de Opta, en donde van tomando, recopilando datos de rendimiento de cada uno de los jugadores para poder armarlo, tanto los uruguayos como los colombianos fueron los que más jugadores aportaron, porque fueron los que ganaron sus dos partidos, los que consiguieron 6 puntos de 6, así que tuvieron presencia en casi todas sus líneas, con 4 jugadores cada una de estas selecciones. Ni Camilo Vargas ni Rafael Romo, que fueron dos de los arqueros que tuvieron muy buenas actuaciones y que también fueron tenidos en cuenta en las fechas anteriores. Bueno, ninguno de ellos esta vez fue elegido, sino que el elegido fue el ecuatoriano Alexander Domínguez. ¿Y por qué lo eligieron? Porque junto con Sergio Arrochet, el arquero uruguayo, fueron los que mantuvieron la valla invicta en esta fecha doble, en esta fecha 5 y 6. Y además porque, a diferencia del arquero charrúa, Domínguez fue el que más atajar realizó con 5 en total. Pero si lo vamos a poner en contexto, Ecuador cuando enfrentó a Venezuela, ésta le realizó solamente dos disparos al arco, los cuales no representaron peligro para Alexander Domínguez. Y frente a Chile, que ésta le realizó tres disparos al arco, recién el último pudo haber representado algo de peligro, que fue el disparo de Alexis Sánchez, que fue al palo del arquero y que en el rebote la termina sacando Arboleda. Así que para mí no fue un arquero tan exigido Alexander Domínguez como para que lo coloquen en este once ideal. A mí sinceramente me gustó mucho más el arquero chileno Brian Cortés, en lo que fue en estos dos partidos, donde tuvo mejores atajadas y que también salvó de aumentar la diferencia frente a Ecuador. Y si bien los chilenos no vienen pasando un buen momento para nada, en la fecha 5, tanto del sitio softscore como también de la Comebol, hubo presencia de muchos chilenos. Así que yo en este caso y en este once ideal lo cambio a Alexander Domínguez y pongo como mejor arquero a Brian Cortés. En la línea de 4, como lateral derecho, eligieron al gran Ronald Araujo, el uruguayo, que fue el único lateral derecho en anotar en esta jornada doble de las eliminatorias y además también abriendo el marcador frente a la selección argentina. Fue el segundo jugador en esta posición con más entradas realizadas, con 5 en total, que cuando hablo de entradas realizadas me refiero a esta acción del defensor de poder ir a quitarle, robarle o arrebatarle el balón al adversario cuando éste está en posesión de la pelota. Así que indiscutiblemente Ronald Araujo para mí no se mueve, porque además viene mostrando muy buen rendimiento desde que comenzaron las eliminatorias. Así que yo también concuerdo con la Comebol de elegirlo a Ronald Araujo como el mejor lateral derecho. En la dupla de centrales eligieron a Jerry Mina y Nico Otamendi. Bueno, vamos a comenzar por analizar al colombiano y vamos a ver por qué lo han elegido a él, que yo creo que a varios nos ha sorprendido. Fue elegido por la Comebol porque a pesar de jugar solamente un partido y que no fue este partido frente a Brasil, el defensor colombiano realizó 8 despejes en total. Pero si tomamos este mismo dato también hubo otros 6 futbolistas con 8 despejes. Así que no sé si ese sería un dato como para tenerlo mucho en cuenta. Pero también dice que fue el único jugador que ganó el 100% de los duelos aéreos que disputó con 5 de ellos. Para mí, yo, si es por estos datos, yo no lo estaría tomando para nada a Jerry Mina. Si es por actuación, por rendimiento, yo me quedo mucho más con Oliveira o con Maripan, que de hecho Maripan tuvo una muy buena actuación en la fecha 5, también con un puntaje muy alto por el sitio Softscore y mucho más que Oliveira. Así que yo me estaría quedando en este puesto con el chileno. Así que lo vamos a sacar a Jerry Mina y lo vamos a poner al chileno Maripan. Y el otro central fue el argentino Nicolás Otamendi, obviamente porque fue el único central que convirtió un gol, dándole el triunfo a la Argentina frente a Brasil, en el Maracaná, con todo el clima que se vivió. Y además que le quitaron el invicto a Brasil de no perder de local desde que se iniciaron las eliminatorias sudamericanas. Así que fue algo histórico para la selección argentina. Además, fue jugador en esta posición con más duelos aéreos, con 8 en total. Así que bueno, yo también concuerdo con la Comebol de elegirlo a Nicolás Otamendi en este once ideal. Si querés ver más análisis con datos y estadísticas de tu selección en estas eliminatorias sudamericanas, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo muchos más videos. Completando la línea de cuatro, como lateral izquierdo, le sacaron el invicto al argentino Nicolás Taglefico y pusieron a Matías Viña, otro uruguayo más. ¿Y por qué lo eligieron? Porque fue el lateral que más pases para remates realizó en esta jornada doble, con cuatro en total. Una de estas acabando en asistencia. Además, realizó tres interceptaciones del balón y seis recuperaciones. Así que puede ser, puede ser. También me quedo con Matías Viña. Pasamos al medio campo y acá llega una gran sorpresa porque aparece un peruano y este es Josimar Jotun. Que ya sabemos la calidad de jugador que es, pero de lo mal que le está pasando a la selección peruana con su ex director técnico, Reynoso, porque ya no va más. Y también porque está último en la tabla de posiciones. ¿Y por qué lo eligieron al peruano? Porque de los mediocampistas centrales en esta fecha doble, fue el que lideró en cuanto a pases para remates con cinco en total. Además, porque, bueno, obviamente anotó el gol después de tantas fechas que Perú no remataba el arco, mucho menos que podía convertir. Así que, bueno, ilusionó de nuevo a todos. Jugador que viene del fútbol local, que es el pilar fundamental de esta selección y que le hizo el gol a Venezuela, que es un rival directo en esta lucha, en esta pelea, por los últimos puestos quizá de la clasificación para el Mundial 2026. Si bien no sirvió de mucho, no calmó los ánimos de los peruanos, pero bueno, se pudo convertir. Así que yo también coincido con la Comebol de elegirlo a Josimar Jotun en este once ideal. El otro mediocampista que eligieron fue el colombiano Kevin Castaño, que también la rompió, tuvo un muy buen partido. Lideró en cuanto a recuperaciones con 16 en total y fue segundo en entradas realizadas junto con Enzo Fernández. Además, tuvo la mejor eficacia de pases entre los futbolistas que están en esa posición con más de 50 pases en total y el 97% de acierto. Y en esta posición yo tengo algunas dudas porque, si bien Kevin Castaño tuvo un excelente partido, el que convirtió un gol fue Ramiro Baca y además que fue el primer triunfo de la selección boliviana en lo que va de estas eliminatorias sudamericanas, que también tuvo un puntaje muy alto y fue elegido dentro del once ideal por el sitio softscore en la fecha número 5. Así que yo lo cambio, perdón, a Kevin Castaño y lo pongo a Ramiro Baca. Más arriba eligieron a Nicolás de la Cruz, que si bien ha estado en algunos once ideal y otros no, yo lo he puesto y lo he elegido porque para mí es un jugador fundamental. Registró su tercera asistencia en estas actuales eliminatorias en el segundo gol de Uruguay frente a la selección argentina. Además, fue el segundo centrocampista con más pases para remate, seis en total y siete disparos en esta jornada doble. Así que bueno, indiscutiblemente yo también concuerdo con la Comebol de ponerlo por este sector a Nicolás de la Cruz. Y por el otro lado eligieron al colombiano James Rodríguez, que también va teniendo presencia en estos armados de once ideal. Fue el futbolista en esta fecha doble con más pases para remate, con siete en total y además uno de ellos acabando en la asistencia para su compañero. El colombiano lidera en cuanto a chances creadas en este torneo con 19 en total. Con todo lo que se lo criticó a James Rodríguez de que no llegaba físicamente para estas eliminatorias, de que no venía con ritmo competitivo y sin embargo demostró que la calidad todavía sigue intacta, rematando, dando asistencias, convirtiendo goles y bueno, le tapó la boca a muchos. ¡Siii! Y sin la presencia de Messi, como delanteros pusieron a Luis Díaz y Darwin Núñez. Al fin se le dio al colombiano de poder formar parte de un once ideal, anotó dos goles siendo uno de los futbolistas en anotar en esta jornada doble junto también a Darwin Núñez. Que estos dos goles también fueron claves para dar vuelta el partido frente a Brasil y que remató más que ningún otro jugador en estas fechas, con 12 disparos en total. Y por otra parte, el uruguayo Darwin Núñez, imparable, demostrando todo su potencial, anotó tres goles en esta jornada doble de eliminatorias y que lo posiciona como el máximo goleador en este torneo. Y no solamente eso, sino que también lidera en cuanto a intervenciones de gol con siete en total. Así que muy bien elegido también por la Comebol a Darwin Núñez. Como mejor director técnico de la fecha 5 y 6, yo estaba en dudas entre Néstor Lorenzo o Marcelo Bielsa porque ambos, bueno, ganaron sus dos partidos, consiguieron 6 puntos del 6. Pero yo me quedo con Marcelo Bielsa y te cuento por qué. Lo elegí porque Marcelo le hizo un muy buen partido a la selección argentina en la bombonera que a pesar de que se diga que el albiceleste jugó a media máquina, bueno, pero no supo cómo contrarrestar eso. Y Bielsa lo neutralizó muy bien. Uruguay asoma como un candidato firme, no solamente a clasificar, sino también para seguir siendo protagonista de estas eliminatorias. Como un equipo ordenado, intenso y con gol. Cerraron bien esta etapa y en los seis partidos que jugaron hubo puntos fuertes, puntos bajos, actuaciones buenas y otras que no tanto. Pero se van consolidando como un buen grupo de jugadores que mantienen la intensidad casi los 90 minutos de partido. Buscando siempre atacar, sin especulaciones y corriendo también para defender y desmarcarse. Y cuando se le preguntó a Marcelo si Uruguay estaba mejor que Argentina o que Brasil, este respondió que no, que de ninguna manera, porque para eso se necesita un largo proceso y también de logros conseguidos. Y por el momento Uruguay solamente tiene seis partidos jugados. Y este ha sido mi análisis del once ideal, tanto de la Comebol como los elegidos por mí. Así que déjame aquí abajo en los comentarios si estás de acuerdo y a quién pondrías tú. Y no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu manita arriba, compartir el video, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau. Chau, chau.